La pelea de Yago Cabrera con el Chino Maidana tiene fecha y lugar confirmado. Hola a todos, ¿cómo están? Quiero invitarlos a todos este 21 de diciembre a las 19 horas en las instalaciones del Hotel Hilton Puerto Madero. Vamos a hacer la conferencia de prensa de la pelea que se va a realizar el 5 de marzo Chino Maidana y Yago Cabrera. Si querés ser parte del evento, escribime en privado, así te mando a hacer las acreditaciones. La pelea del año ya está confirmada. Chino Maidana y Yago Cabrera en Dubái. Hola gente, los quiero invitar a todos el 21 de diciembre al Hotel Hilton en Puerto Madero que vamos a estar haciendo la conferencia con Yago Cabrera a las 19 horas. Comunicarse con Cristian Manzanelli. Aguante el boxeo. Este 21 de diciembre a las 19 horas en el Hilton de Puerto Madero tenemos la conferencia de prensa de Chino Maidana vs Yago Cabrera. La pelea, o sea, es oficial señoras y señores. Vos querés estar ahí, nos vemos en el Hilton este 21 de diciembre a las 19 horas. Nada, tiene que estar todo el mundo, va a explotar ahí frente a cara a cara con el Chino. ¿Qué pasa Chino? ¿Qué pasa Chino? ¿Eh? ¿Pensaron que era joda? ¿Pensaron que me iba a boxear? Ah, y ahora, ¡míralo por TV! El youtuber más criticado de las redes sociales y el boxeador argentino confirmaron la pelea protagonizada por ambos, dando día y lugar y adelantando que el combate en definitiva es un hecho. Conforme se pudo saber, tras varias idas y vueltas, se terminó de oficializar que el evento que convoca al influencer y al deportista en una contienda boxística será el próximo 5 de marzo y nada más ni nada menos que Dubái. El youtuber, a través de su cuenta oficial de Instagram, escribió lo siguiente. ¡Pelea confirmada! Les quiero contar que en marzo voy a estar peleando contra el Chino Maidana en Dubái. Si bien no soy boxeador profesional, ya arranqué con un entrenamiento súper exigente para llegar al combate de la mejor manera. Muchos de ustedes pueden pensar que esto está arreglado, pero la verdad es que es todo real. En el pasado tuve algunas diferencias con el Chino y su hijo y decidí resolver este conflicto en un ring. Estoy loco, lo sé. Lo mejor de todo esto es que todo lo que yo gane en esta pelea lo voy a donar para ayudar a fundaciones las cuales lo necesitan. Espero que los que me quieren me apoyen. Y para los haters de siempre, véanlo por TV. El martes 21 de diciembre, hacemos la rueda de prensa en el Hilton, Buenos Aires. Espero su apoyo. De esta manera, ya muchos usuarios de las redes sociales comenzaron a especular con el posible resultado del duelo, ya que anteriormente, ya había asegurado que en caso de perder la batalla con el Chino Maidana, se iría del país para siempre. Reto al Chino Maidana y me doy acá en Argentina con él cara a cara. Si me gana me voy de Argentina para siempre. ¿Eh, Chino Maidana? ¿Te la bancás o no? Ya lo vieron confirmado por el Chino Maidana, por Cristian Manzanelli. Este 21 de diciembre nos vemos en la conferencia de prensa en el Hilton. Mañana les voy a estar diciendo todo en el vivo cómo va a ser, pero ustedes pueden ir presencialmente ahí a vernos a todos, ¿ok? Va a estar muy bueno, va a explotar de gente la verdad. Y nada, es un evento muy pero muy mega importante. Van a venir muchos youtubers, streamers, influencers conocidos, ¿ok? Muchos van a apoyar al Chino Maidana, me da igual. Otros van a apoyar a Jacob Herrera, va para ahí. Así que nada, que explote todo. Cuando vos querés ir, te veo, anda, anda, porque te espero ahí, es gratis, no tenés que pagar nada. Sé que muchos se preguntan ya, ¿pero no lo iban a hacer en Argentina? ¿No lo iban a hacer en Luna Park? Bueno, chicos, lo que pasa es que nos contactamos con una gente muy internacional, que como les comenté hoy trabajaban con Luan Poli, Mayweather y toda esa gente, y lo quieren hacer a otro nivel, ¿entienden? Lo quieren hacer medio internacional. Yo lo quería hacer acá con todo el mundo, pero bueno, lo quieren hacer en Dubai. ¿Entienden lo que se hizo? Va a ser tremendo. De las pocas veces nos vamos a ver en vivo, y en persona va a ser en diciembre, ahora el lunes que viene. O sea, si nos querés ver en vivo, no vas a poder ver la pelea, vas a tener que ver por transmisión, por aplicaciones, por vivo, lo que se fuese. Pero si nos querés ver en vivo, venite este 21 de diciembre, convoco a todo el mundo a que venga el 21 de diciembre, a partir de las 19 horas, chicos grandes, van a ver el Chino Maidana, van a ver a todos. Puede ser que venga un artista, el artista más pegado argentino a cantar y a hacer un show, puede ser. No se le voy a estar confirmando mañana en el vivo. Así que nada, resumiendo, nos vemos mañana en el vivo para darle toda la información, todos los detalles. Si vos sos influencer y querés ir a apoyar al Chino Maidana, o querés ir a apoyarme a mí, o querés estar ahí, hablame al privado, ¿ok? Hablame al privado, o hablále a Cristian Manzanera y a Cleotiquito acá, para que te dé una credencial para que puedas acceder, ¿ok? Nada, nos vemos. Después de hacer 200.000 controversias, y armar 200.000 bardos, y hacer enojar a mucha, mucha, mucha gente, hoy vemos el resultado final de todo ese trabajo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿vale la pena? ¿Vale la pena o no? Chau. Chau.